Están corriendo ya los seis participantes de la prueba. Vemos que el representante de Alisar es Uruguay, el número seis, es el que se ha quedado más atrás. Con Óscar Ortiz de Urbina que está claro que va a hacer una carrera de espera. Y por delante, como también suele ser habitual en ella, Barañáin. Primer puesto para la número tres, una yegua que ya el año pasado ganó en esta pista en su primera carrera y que tiene también mucho que decir aquí en el día de hoy. El segundo puesto es para Panacea, tercer puesto para Go Party. Los tres abren un cierto hueco sobre Hansap y sobre Ricky Rock que marchan cuarto y quinto. Sexta posición para el número seis, Uruguay. Estamos viendo a los participantes pasar por Metallá. Primer puesto para Barañáin, por dentro, segundo Go Party, segundo Go Party, Panacea. Unos cinco cuerpos, cuarta posición para Hansap. La quinta posición es para Uruguay que progresa por dentro, dejando en última posición de momento al número cuatro, Ricky Rock. Estamos ya en la recta de enfrente, no hay cambios. Barañáin primera, marcando buen ritmo, aunque con su jinete bastante quieto. Segundo posición para Go Party, tercera Panacea muy cerca. Sigue el hueco abierto, unos cinco cuerpos es cuarto Hansap. Uruguay es quinto, la sexta posición para Ricky Rock. Vemos a Barañáin que se mantiene delante, ahora Panacea progresa por fuera y se coloca en la segunda posición. Tercer puesto para Go Party con Baklav Janacek, bastante quieto. Dos grupos, tres por delante, tres por detrás. En el primer grupo, primera Panacea, segunda posición Panacea, tercer puesto para Go Party. En el segundo grupo, cuarto es Hansap, quinto es Uruguay y sexto es Ricky Rock. Atención a Barañáin que va muy cómoda, que mantiene el primer puesto y que se marcha de Panacea y también se marcha de Go Party que empieza a ser movido. Barañáin que entra destacada en la recta final, primer puesto para Barañáin, si hay dos cinco o seis cuerpos de Panacea, va a ser difícil cazar a la de Thiago Martins. Primer puesto para Barañáin, primer puesto para ella, segunda Panacea, cede Go Party, intenta venir Hansap, intenta venir Uruguay, pero sigue destacadísima Barañáin. Fíjense qué gran ventaja trae, primer puesto para Barañáin, que se clara cada vez más, por detrás intenta venir Uruguay, primer puesto Barañáin, segunda posición para el número seis Uruguay, paseo de Barañáin, segunda posición para Uruguay, tercer puesto para Hansap, cuarto puesto para Go Party. No ha habido historia, Barañáin, que en esta pista se desenvuelve muy bien también, es la ganadora de la carrera, fácil y punta a punta. Primero el tres, segunda posición para el seis Uruguay con Oscar Ortiz y Uruguay, tercero el dos, Hansap con la monta de José Luis Martínez, y cuarto el uno, Go Party, con la monta de Backlap Janacea. Por tanto, los tres caballos de Aleimáz han estado en el dinero, pero el que más dinero se lleva es Thiago Martins, entrenador de esa yegua número tres, Barañáin. Una yegua que venía de hacer dos carreras ya en Madrid, la primera discreta, la segunda bastante mejor, venía de ser... Quinta frente a las mejores yeguas en una carrera que ganó Friné, la yegua mejoró bastante en esa segunda actuación, estaba claro que se estaba poniendo en forma, y hoy más puesta en una pista que le va como anillo al dedo de punta a punta, se ha dado un paseo y ha hecho un auténtico carrerón, dejando lejos a todos sus rivales. Esa es Barañáin, una yegua, no hay que olvidarlo, que el pasado año ganó cinco carreras. Fíjense todo lo que se ha ido a la entrada de la recta, nadie se lo ha podido recuperar, se fue muchísimo ya en la curva de un tirón, a la entrada de la recta se fue muchos cuerpos y nadie por detrás ha conseguido remontar, ni siquiera acercarse a esta yegua hija de Dijindaya. Vemos la llegada, la fácil victoria de Barañáin con la monta de Efraín Arguinzones, el jinete venezolano que consigue ganar también aquí en San Sebastián, con esta buena yegua que sin duda, viendo lo bien que corre aquí en San Sebastián, tiene aún mucho dinero por ganar en esta pista de la sarta. Ahí tenemos a Barañáin, volviendo tras su victoria, y esa es la toma frontal, fíjense, son dos carreras, bueno, Dios diría tres carreras. Barañáin por delante destacadísima, luego la bonita lucha entre cuatro caballos, aunque ahí a Panacea tira la toalla, los tres de Ana y Mat vienen luchando por la segunda posición, al final es Urugu por fuera, el que tras una carrera de espera con Óscar Ortiz Urbina es el que más remata y es segundo, tercer puesto para Hands Up, que recorta esa racha increíble de cuatro victorias consecutivas en San Sebastián, y cuarto, un go party que quizá estaba un poquito falto en su primera carrera de la temporada. Vemos el regreso de esta Barañáin con Efraín Arguinzones, victoria de la cuadra conquistador, victoria para Tiago Martins, esta yegua que como les decía antes, ganó en su primera carrera de la temporada el pasado año, luego corrió dos carreras muy duras, el Kucha y el gran premio de San Sebastián, dos pruebas que quizá le vinieron un poco grandes, pero desde luego es una yegua que por sus condiciones, por su manera de correr, se adapta muy bien a esta rápida pista de San Sebastián. Ahí tenemos a Efraín Arguinzones con esta yegua alazana, ganadora de este premio Onda Vasca. Foto de llegada, victoria de la número tres, Barañáin, con la monta de Efraín Arguinzones. Al final segundo, algo se ha acercado, pero no mucho, Urubo, el número seis, con la monta de Óscar Ortiz Urbina. La tercera posición para el dos, Hands Up, con José Luis Martínez, y cuarta posición para el número uno, Go Party, con la monta de Backlap Janacek. La tercera posición para el número uno, Go Party, con la monta de Áscar Ortiz Urbina.